What's up my negras, sean todos bienvenidos a este nuevo video que vamos a hacer Estoy con mi compadre tío Maxly Hola Chavo Hoy Hoy no daremos la cacha Vamos a dar la cacha Así que eso, vamos a jugar Baloncetos, somos los Terrible Space Jam Ahí los Pulentos Somos los Pulentos de Reinoff, los Reyes de Reinoff Voy a ponerle ahí, mira estoy con mi Piara O Tiara, ¿cómo se dice? Piara, Kiara Si yo soy de la lucha libre, soy New Day Y una rosa Siento el poder del nuevo día Vamos a cambiarlo Vamos a ponernos un Lamao ¿Dónde está el Lamao? Ahí está, Lamao ¡Ah, Lamao! ¡Ah, Lamao! Ya, y vamos a buscar al toque ¡Ah, bueno! Oscar ¡Ah, con chico, bueno, Neymar! Estamos jugando con Neymar Jugando con Neymar en Básquetbol ¡Vamos! Dale, super toque, dale ¡Estás cerca, güey! ¡Aprovechemos, güey! ¡Ah, se lo culió! ¡Lo puedo! ¡Dale! ¡Pégale, güey! ¡Pégale, güey! ¿Cuál era con nosotros la su... ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Decidete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Un saludo al Nasus, que es el gordito de... ¡Está en polac! ¡Está en polac! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Qué punto! ¡No! ¡Ay! ¡Eso sabe volar esos brasileños! ¡Vamos a ganar, conchito mare! ¡Bueno, palta! ¡Pero, hueón! ¡Vamos a ganar, con...! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale! ¡Pero, palta! ¡Jajaja! ¡Me tocó en la nariz! ¡Se levantó como si fuera hacia el final! ¡No! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡A ver! ¡¡Ah, güey! ¡Jajaja! ¡Falta! ¡Bien! ¡Falta! En mi equipo, hace falta un campeón. Y creo que los dos... No rendimos. ¡Cállate, conchito mare! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Falta! ¡Que diste mío! ¡Va, conchito mare! ¡Va, conchito mare! ¡Va, viva! ¡Viva esa habilitación! ¡Puta, me chocó! ¿Te choqué yo? ¡Ay, de nuevo! ¡Jajaja! ¡Va, falta, julia! ¡Mueve la raja, oye! ¡Mueve la rueda! ¡Ah, no! ¡Conchito mare! ¿Pero cómo tan imposible de hacer un gol a esta mierda por la chucha? ¡Mueve la rueda! ¡Que guantes, cogollo! ¡Guantes brillantes! ¡Sale, buen chute! ¡Aaah! ¡Falta! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡No ganaremos! ¡Sí! ¿Puede ser para donde nos ponemos a grabar? ¡No importa! ¡No importa! ¡Un partido que perdamos! ¡Vamos, huevo! ¡Bien, huevo! ¡Un partido que perdamos, huevo! ¡Está bien! Igual sirve. Y después remontamos con una victoria épica. ¡Buena baita! ¡Mueve, huevo! ¡Un vuelo, huevo! ¡Falta! ¡Hoy! ¡Sí ganaremos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena falta! ¡Falta, ahora sí ganaremos! Falta, deja de chocar. ¡Bovo, vamos, vado! ¡Caggum! ¡Ahora voy! ¡Ah, bueno! ¡Bienen, buen! ¡E bah, bueno! ¡AH! ¡Ahí va la segunda fortuna... ¡Falta! ¡ai no! ahí va la tercera puta la wea como no salía el gol vale mucho ese culo tiene buena calidad de peruano mira 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 falta eres un dios mira ayuda mira ahi el pase ahi toma va es justo al medio y jajaja ya dale weón vamos negro conche ay gull buenisima ay no dale conche ah bueno falta vamos por fin por fin nos daremos la cacha a ver si se ve como era como ah fue mio y no festeje ah bueno nooo pero que golazo me hice si nooo ay no 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 una bueno lo vamos a dejar hasta aca espero que les haya gustado suscríanse que te de like y comenten y abriguense que tiene Que se le puede dar frío, una hueá mala Cuídense Ya, chao Ya, me va a leer el libro Chao, que estén bien Cuídense